¡Dale campeón! 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 El cielo divino, por tanto y mañana, ayer suben día, hoy es nacional. Oh, 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 mi nacional, violé, violé, mi nacional, violé, violé, mi nacional. Oh, 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 dale campeón, oh, oh, dale campeón. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Kale campeón! ¡Kale campeón! ¡Kale campeón! ¡Kale campeón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos y vete! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos y vete! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos y vete! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos y vete! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos y vete! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Actos protocolarios! ¡Himno del Brasil! ¡Vamos! ¡Vos! ¡Vive! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Gracias! 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 ¡Banco Armani! ¡Banco Armani! ¡Banco Armani! ¡Banco Armani! ¡Belo,elo,elo! ¡Vino! ¡Alecis Enrique! ¡Alecis Enrique! ¡Alecis Enrique! ¡Óscar Murillo! ¡Óscar Murillo! ¡Bocanegra! ¡Bocanegra! Boca negra, boca negra, boca negra. Mejía tiene huevos, Mejía tiene huevos, tiene huevos. Mejía tiene huevos, Mejía tiene huevos. París, ole, 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 París, París. ¡Sherman, ole, 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 ole! ¡Sherman, ole, 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 ole! ¡Sherman! ¡Golador, goleador! ¡Golador, goleador! ¡Golador!